¡Buenos días! Mi nombre, como ha dicho, es Antonio Núñez. Teníamos que, por parte de la marca, nos dijeron que teníamos que hacer un patrocinio de un equipo y el Cáceres de B era lo más atractivo. Y como ha dicho Jorge, estamos ahí desde el principio de la semana pasada, que, por cierto, le dimos suerte, ganamos el partido y por un primer cuarto que yo no lo he visto ni en la ACB. Y nada, una marca como la nuestra, la mejor marca del mercado, debe estar con el mejor equipo de la ciudad. El patrocinio, Antonio, ¿qué va a ser durante la primera vuelta? Bueno, la verdad es que no hemos tenido la mejor semana porque Carlos no ha podido participar en ninguna sesión de entrenamiento por su problema que tuvo con el 15 de tobillo. Y Jason Fuller, que ya jugó con fiebre el último partido en Marín, pues la verdad es que no se ha podido restablecer hasta los últimos días de la semana. O sea, hemos tenido... nos han echado una mano importante los juniors. Y yo creo que sí que nos vino bien el partido que jugamos contra Alibolo porque pude dar minutos a gente que necesita coger confianza y asentarse un poquito en el juego colectivo. Y creo que fue un buen ensayo, un buen entrenamiento, fue un entrenamiento de calidad. Y ahora vamos y estamos intentando que mañana pueda llegar cuando se va a poder llegar Carlos. Para ver un poquito también las sensaciones personales que tiene porque, más que otra cosa, siente todavía inseguridad. No ya tanto en el tobillo sino el saber que todavía está lesionado y para un jugador que pone la bola en el suelo y que quiere ir para adentro, el sentirse con esa inseguridad es complicado. Y vamos a ver si Jaisi llega en las mejores condiciones físicas. Javier ha estado muy flojito, muy... en el sentido de que ha tenido mucho vómito, mucha diarrea y ha perdido peso. Tampoco es un jugador excesivamente fuerte para aguantar este tipo de situaciones y bueno, vamos a ver si llegan las mejores condiciones. ¿Carlos duda o muy seria duda? Va a depender solo de él. Posiblemente su tobillo no esté muy mal, pero él necesita sentirse seguro. Y va a intentar hacer el calentamiento mañana y le preguntaré si él cree que va a estar y va a estar a un tanto por ciento elevado que nos pueda ayudar bien. Y si no, pues sería mejor no arriesgar. ¿Llegaría con un entrenamiento prácticamente bien? Sí, sí. Claro, él ha hecho hoy 20 minutos. No ha podido hacer más en todas las semanas. ¿El entrenamiento esta mañana? Sí, un poquito. No al cien por cien, pero sí. Porque es que solo estábamos nueve esta mañana. ¿En cuanto a Palma? Bueno, en cuanto a Palma a mí me parece una grandísima plantilla. Porque tiene dos jugadores importantes por puesto. Mucho jugador pequeño con muchos puntos en sus manos, con mucha capacidad de crear. Gente que lee tremendamente bien en situaciones de bloqueo y directo, como es Viviá y Uri. Con otro base que ya lo conocemos, que es Álvaro Frutos. Que sabe llevar muy bien el tiempo que necesita en su equipo. Con dos tremendos jugadores indirectos, como Ben Mofford y Asier. Una referencia clarísima en el poste bajo, que es Víctor Serrano. Jugador duro como Fonseca. Atrás, con mucha presencia física. Zurdo, jugador de poste bajo. Y con dos cuatro abiertos, que te ponen en muchas situaciones con problemas. Porque son capaces de anotar desde la línea de tres, pero son capaces de llevar la bola también a situaciones de poste bajo. Y crear desde allí. Me parece una gran plantilla, que juega muy bien fuera de casa. Posiblemente mejor que en casa. Y además cinco ex jugadores del club, que me imagino que están haciendo estas cosas muy bien. Para que la gente lo vea y reivindicarse como jugadores. Y eso es lo normal que pasa en cualquier equipo que tiene muchos jugadores que ya han estado en la plantilla. ¿Y tiene un conocimiento especial? A ver si hay cinco ex. Bueno, Álvaro sí, porque es listo. Conocerá detalles, pequeños detalles que casi nadie sabe. Solo juega la gente que entrena. Y el resto no, porque hace tiempo que no juega conmigo. Y entonces no, eso serán cosas diferentes. Pero sí, Álvaro sí. Lo mejor es que se juega en casa, ¿no? Sí, aquí nos sentimos a gusto. Estamos jugando bien. La verdad es que hemos jugado tres muy buenos partidos. El último tenemos muy buenas sensaciones. Necesitamos jugar a muy buen nivel. Los seis, siete jugadores que llevan el peso del equipo. Y tenemos que sumar a más jugadores para poder sacar el partido de Palma, sin duda. ¿Por qué se te escapa Marín? Pues Marín... ¿Has echado algo de que físicamente... No, físicamente llegamos porque el peso del equipo lo llevaron seis jugadores y llegamos muy mal físicamente. Hacíamos rotaciones, no encontrábamos que la gente que salía aportase. Y al final, pues entre los seis jugadores que pudieron jugar prácticamente nacionales junto con Sandy, llegaron, digamos, físicamente tocado. Y tuvimos nuestras opciones, pero... Bueno, fue una pena. Yo tenía esperanza de poder sacar el partido de Marín, pero ya lo tenemos. Es prácticamente olvidado. En casa tenemos buenas sensaciones, que es las que tenemos que encontrar. Y cuanto antes para no tener que ir a remolque en el marcador, sino llevando un poco la iniciativa, que fue lo que nos pasó en nuestro contacto. Pues para echarse a temblar, ¿no? Ya tiene una semana de tres partidos. Sí, no, va a ser dura, pero... Bueno, es que nosotros al tener... Casi, mira, al tener lesionado a Carlos y de tener con problemas a Jay-Z, casi preferiría competir que entrenar, porque es bastante frustrante meterte en el pabellón y no poder tener los jugadores que van a jugar el partido, porque evidentemente los juniors sí que te ayudan, pero ni siquiera Alberto hoy he podido entrenar, porque es un chico que está estudiando y no ha podido ayudarnos esta mañana. Pero el partido, ya te digo que del hipotoxi no nos ha valido y lo que tendremos que estar es muy pendiente de hacer en las pocas sesiones de entrenamiento que tenemos las cosas muy bien para llegar en la mejor forma posible a los partidos. ¿Y tú crees que es real también la posición que tiene Palma en la tabla? No, Palma va a luchar por el play-off seguro. Seguro, no me cabe la menor duda. No te lo dudo porque tiene una plantilla para eso y específicamente hecha para eso. ¿Va y me has retrasado de lo que tú quieres? Bueno, algunos jugadores no, otros sí. Mis jugadores nacionales están a un excelente nivel. Si no, no hubiéramos podido ganar ni a Prats, ni a Gikuspo, que era el líder, ni a Coruña, que era el líder. Lo que sí está claro es que yo necesito la aportación de Ziggy y de Jaycee Fuller en mayor medida para ser más consistente como equipo porque solo con 6-7 jugadores en esta liga no siempre se puede ganar. Y necesito que cierren un pasito hacia adelante. Ya llevo bastantes meses, sé que era un proceso de aprendizaje. Ahora hay que apretar un poquito más porque nos tienen que ayudar. La minutada de Sergio, ¿lo controlas hasta donde puedes? Sí, sí. Está jugando de 4 prácticamente todo el tiempo, solo un ratillo el otro día que jugó en Marine de 3. Pero bueno, es que nos sentimos especialmente seguros jugando con el de 4, aún teniendo facetas en el juego donde él no puede ayudarnos por su físico y por su forma de entender el juego. Que evidentemente es en el rebote, el otro día conseguimos coger 4 rebotes ofensivos en Marine. Que se los juegan muy alejados del aro, como no puede ser de otra forma. Y nos condiciona un poco que Ziggy no esté al nivel que yo esperaba y que Jaycee no esté al nivel que yo esperaba. Entonces necesito que ellos sumen para sentirnos más equipos. Lo que está claro es que no hay enduro, ¿no? Por si alguien ha pensado que se podía cambiar mal. Yo no lo tengo y eso ya te lo digo. Y bueno, mi obligación siempre es hacer, mi prioridad ahora mismo es hacer jugar a Ziggy lo mejor posible y a Jaycee lo mejor posible. Y en eso baso el trabajo de la semana, para intentar que nos ayude. Y yo creo que ellos ponen lo máximo que pueden de su parte también. O sea, eso es cierto. Pero no hay más. No hay más. Hoy por hoy no hay más. ¿Qué es un reto personal tuyo? Bueno, como todas las temporadas, ni más ni menos. Este año nos ha tocado tener un equipo con características diferentes y vamos a pelearlo. Pero son dos jornadas, ganas dos partidos seguidos y estás en una zona tranquila de la clasificación. Eso es lo que buscamos, porque sí necesito estar más consistente fuera de casa. Ganar fuera de casa es un reto, sobre todo, porque hay que ganar alguno fuera de casa. Sí, hay que ganar. No, sin duda, sin duda. ¿Qué pasa fuera de casa? Pues, bueno, ya te digo, que llegamos donde llegamos. Y hoy por hoy estamos limitados en alguno de nuestros aspectos del juego y estamos trabajando para mejorarlo. Pero también sé que hay gente por detrás que lo está haciendo peor que nosotros. O sea, yo soy crítico siempre con nuestro trabajo. Pero también tengo los pies en el suelo y no me esperaba mucho más. ¿Esperaba mucho más? No me esperaba mucho más. ¿Y cómo juega Palma? ¿O cómo le juego a Palma? Bueno, pues ellos juegan muy alegres. Muy pocas a mucho ritmo. Pequeños con mucha capacidad de creación y de puntos en sus manos. Capaces de romper sistemas muy pronto porque tienen mucha capacidad individual. Y ya te digo, jugadores que son capaces de crear el bloqueo directo como Uri y Vivian. Salida de indirectos de Ben Mofford, que eso lo hace muy bien. Zengo es un jugador de mucha calidad que domina todas las palestras del juego. Y para mí la clave, sinceramente, son los dos jugadores interiores que están haciéndolo muy bien, que son Víctor y Fornaz. No porque sea una sorpresa, porque sé que lo pueden hacer. Pero claro, si esos jugadores interiores suman la calidad que tienen por fuera, es un equipo muy competitivo. Y a ver que se aproxima a Navidades, el rey no espera nada de nada, ¿no? Yo espero que no me traigan carbón nada más. ¡Suscríbete al canal!